¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por tu apoyo Y también lo tenéis en Gamibo Tenéis el enlace en la descripción Me podéis ayudar visitándolo Bueno, si lo queréis comprar Pues tenéis el código de Only Harrier ¿Vale? Que es un descuentillo Así que nada chicos Vamos a probarlo Facing with Shadows Empieza así tal cual ¿Vale? Se ha abierto el juego Y me ha tirado directamente aquí A este mundo en el que te mueves Porque parece un poco esto Mario World Vamos a ver Está en inglés Es el único malo No tiene español Por ahora Supongo que lo pondrán más adelante Espero ¿Cómo? Aquí hay una caja No puedo avanzar Eh, la abuela tomó No sé cuánto Mi nueva espada A su... Eh, bleh, 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 dale Tómate tu tiempo Para planificar ciertas cosas Eh, mierda Carga tan rápido El doyo de la abuela, ¿no? Campo de entrenamiento De la abuela Vale, esto es el tutorial Supongo Go Eh Vale, entiendo Entiendo esos puzzles Vale, entendéis Cómo va el juego, ¿no? Pues así es todo Y así tienes que realizar habilidades Matar enemigos, etc Moviéndote en líneas rectas Muévete a través de un enemigo Para hacerle dos de daño Buah, soy un máquina, ¿eh? Soy un máquina, chaval Déjate de... De dummies, abuela He llevado armas Desde los tres años Joder No es una espada, a mí sí Es la reliquia familiar, ¿no? Ha pasado de nuestros ancestros En la última guerra No sé cuánto 500 años Respeta a los ancestros, coño Puma ¿Y cuánto hace... ¿Cómo hace cuánta vida Tienen los enemigos? Que dan cenizas en el suelo That was easy Cross attack Ah, vale Mueve de una... Una... Casiachas entre los enemigos Para hacerle daño En todas las direcciones Ah, vale Si no la atraviesas Claro Si no la atraviesas Ella hace ese ataque Automáticamente, ¿vale? Yo no hago nada Realmente no hago nada Yo lo único que estoy haciendo Es moverme ¿Sabes? También hay ciertas habilidades Distintas Está muy bien Ey, ¿qué es eso? Interactuar Textos religiosos Calabuela No sé cuánto Bla, bla Libro de la ley Voy a interactuar con todo Aunque no lo estoy leyendo Vale, lo dejo por aquí Ah, es la foto Y su madre se ve como cortada ¿Lo veis? La madre va a ser el jefe final El personaje se llama Kim Pero el juego se llama Kim Con doble E Curioso Por si te mueves así Porque ya es patines Toma Ey, ¿qué pasa Nelson? ¿Qué es Kim? Mira qué desastre Ahora tengo que limpiarlo Todo otra vez Muchas gracias Zorra No dijo Zorra Pero yo intuyo que lo piensa ¿Sabes? Ahí va A Secret Logro es bloqueado Rookie Ay, para interactuar con ellos También tienes que hacerlo todo Lo siento Nelson Estaba entrenando algunos movimientos Ya sabes Cosas de la uera No sé cuánto Entrenamiento del guerrero Vea Nelson Espabila, hijo Me mola que haya secretos Tío, me mola mucho eso Ah, se mueven Vale, no hay nada No hay ningún secreto aquí Porque no puedo ir para atrás Ni para adelante Vale Hostia, pues mola, tío Es muy divertido Eh Oh, me lo he comido Va, yo creo que esas hostias Me las tenía que comer igual, ¿no? Ey, mister Va todo bien ¿Qué pasa, Lee Sin? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Dwayne Hey, Kim No te había visto Estaba en un estado de trance Durante varias semanas Wow No quería interrumpirte No era sueño, querida De hecho Eh, no sé cuánto La meditación, bla, bla Conecta la matriz He visto o he sentido Una presencia siniestra Sobre la aldea Cálmate, crack Estáis en todas partes Estás en todas partes, abuela Coño Vale, sí Hacemos el slash Atravesamos Hacemos el cross attack Y nos quedamos A una casilla adyacente Lo que pasa es que Joder Va, lo reviento El mercado ¿Qué me cuentas, abuelita? ¿De verdad tengo que atravesar todo esto? ¿Tengo que pasar por todo esto? Es importante Que Salvar a la aldea No sé cuánto ¿Qué pasa con madre? ¿Por qué tengo que tomar yo La responsabilidad de la aldea? No es mi culpa Que ella no esté, ¿no? Está guay, tío Me gusta mucho el movimiento Me gustan los escenarios Están muy currados Eh ¿Puedo simplemente pasar de turno Y esperar a que el bicho avance? Bueno, hago así Cross attack Cross attack ¿No? Va, pero como la hostia, tío Toma Aún no sé para qué son esas células Pero bueno Me imagino que tenerlas es importante Hoodie ¿Qué significa hoodie? Hey, Kim ¿Ha visto algunos enemigos Por la aldea? No sé cuánto Se llaman órbitos Ah, no Enemigos no Los orbes, ¿no? Que he cogido Los orbits Se forman cuando hay un glitch En el espacio-tiempo de la matriz Y los fragmentos No sé cuánto La información del código Dimensional Se materializa En nuestra realidad Y colapsa En una singularidad esférica Joder Eh, quiero decir Eh Que te calles ya ¿Me va? Hay una llave ahí, eh Ah, vale Grandma Grandma Was so badass O sea Que la abuela fue una puta pro, ¿no? Si voy para abajo Me pega No, mentira Le pego yo a él Pero me como la hostia Joder Me lo he marcado Pa, 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 pa Stage clear Ah, y me falta de un orbe, ¿no? Ah, no Vale Me los dan como recompensas Me dan el primer El orbit Ese Para por finalizar Me dan otro Por hacer 140 movimientos De límite Y otro por no recibir daño Mola, tío Tiene su complejilla Su complejidad Perdón Mola, me gusta Vale, pues ahora viene lo chido, ¿no? Ahora me Me pongo a partir cabezas Por ahí Vale Convencida por mis habilidades de ninja La abuela ordenó Que quemara el puente Y protegiera la aldea De la invasión Let's go Madre mía La abuela está en todos lados ¿Qué le pasa? Bueno, es que claro Una ninja super pro La corrupción se aproxima Muy rápidamente A nuestra isla Si llegas al puente Antes que ellos Quémalo No te preocupes ¿Cuánto? Bla, bla Que lo quemes, coño Hostia, le he liado Ha hecho 30 30 movimientos ahí necesarios La música mola muchísimo ¿Tiempo de llamas desesperadas? No sé cuánto Bla, bla Espérate Madre mía 350 movimientos ¡Ey, zombies! Eh, si voy arriba Un cross attack Si voy a la izquierda Ah, vale Cross attack Vale, doble cross attack Vamos, me lo he marcado En este escenario, eh Eh Pam, 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 pam Si voy hacia arriba La mierda Javier Javier Vale Me mola, tío Me mola, me mola, me mola Hay que ser un poquito ingenioso, eh Vale, si voy a la derecha Hago un cross attack Muerto Espabilado Checkpoint A ver Cross attack Si voy a la derecha Me van a pegar Ah, me van a pegar Me pegan otra vez No, así no puedo hacerlo Javier, eres tontísimo, crack A ver, me ha gozado un pelín, eh ¿Hay un secreto aquí? Cross attack Vale Vale Vale, mucho mejor Pero aún así lo he hecho un poquito Podrás curarte De alguna forma Pum, 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 pum Distriing bridge No sé cuánto es una decisión No sé cuánto Ahí me he curado con el checkpoint Maravilloso Vale, pues lo quemamos Espérate, ¿cómo coño llego ahí? Ah, vale Debería volver a la aldea ahora Mi abuela se volverá loca O puedo encontrar Dónde empieza la corrupción, ¿no? ¿De dónde viene la corrupción? Iré al final del puente, dice Caraca, chile, coño Hacer un par de huevos Pero sal de aquí, coño Que te quemas Por favor Me quema Hostia, qué guapo Vale, ya no hay vuelta atrás We're done Se jodió Gracias, amigo Eh, cross attack ¿Ven aquí? Vale, level finish Final stage He hecho un huevo de movimientos He hecho un montón Creo que más que en el anterior, eh He hecho un montón Estaría bien tener un contador De los movimientos Para poder verlo Para decir Buah, en esta fase Tengo que hacer tantos ¿Sabes? En esta pantalla Tengo que hacer tantos O pierdo Me he alejado del puente No sé cuánto Y siento Que puedo acabar con la corrupción No sé cuánto Y volver a por cenar La verdad Botones ¿Qué hace eso? La abuela estará contenta Si encuentro De dónde viene todo, ¿no? Voy a esperar por mí Un poco más ¡Go! Vale, curioso Forest illusion Bosque de la ilusión, ¿no? La abuela solía venir aquí Todo el tiempo Cuando era joven Decía que era Un viaje Pues un pequeño viaje ¿No? ¿Cómo coño llegó ahí? ¿Ahí no puedo entrar? ¿Tú? ¿Ahí no hay forma de entrar? Usa un mapa Dice arriba a la derecha Gente, no se puede llegar De ninguna forma Con este botón en medio No se puede ¿What? No sé Venga, retrasado Hostia Hostia Hay tres caminos Y para arriba Y para arriba Madre Creo que mi abuela me habló De este tío antes Una especie de profeta Creo Eh, lo hizo todo Para simular un juego Y gastar el resto de sus días Pensando ¿Cómo? ¿Alguna simulación? Aquí tampoco puedo llegar Hay zonas a las que es literalmente imposible acceder ¿Qué? ¿Qué? Buenas, Herrier No puedo atravesar ahí ¡Ay! Hay un bicho Hello there Hello, King ¿Me conoces? Relax He estado por ahí, ¿no? ¿Cómo está la abuela? Debe estar súper enfada conmigo Se supone que debería quemar el puente Y haber vuelto a casa, ¿no? Relax Las cosas pasan por una razón ¿Has escuchado hablar de los De los altares ancestrales o algo así? No lo creo Hay altares Que son una especie de desafío, ¿no? Especial Preparado por los ancestros Hace mucho, mucho tiempo Hay seis de ellos Pero la leyenda dice que hay un séptimo Debes tener una cierta cantidad de órbites De órbits Para, pues eso Para activarlos, supongo Y da muchos poderes Bla, bla Sounds good ¿Sabes dónde va a encontrar el primero? La localización es un misterio Debes mantener los ojos abiertos Y buscar por ahí, ¿no? ¿No es que? Es un problema para ti, ¿no es que? Para que me de... Relax Así que te calles ya Eh... Por acá Hay otro camino por arriba, ¿eh? No se puede acceder Wait a minute ¿No he estado aquí antes? Parece que estoy yendo en círculos Hostia, mira la huella Abriéndome con la mente ¿Por qué no prestas atención? ¿Recuerdas la lección de no sé qué? ¿Cómo abrir el mapa? No se ve que puede ser eso Espera, ¿dónde estás? Deberías volver Abre tu mapa Vale, tío Me gusta Me gusta que haya un puto minimapa Eso me pone cachondo Pues para poder llegar a ese Hay que acceder por aquí Pero para poder acceder por ahí No se puede Vale, me gusta que haya un minimapa Coñillo Eso me hace feliz Vale, puedes entrar y salir por el mismo lado I like it Relax ¿Qué pasa, crack? Vamos por aquí ¡Coño! Vale, si voy para arriba Si voy por abajo Me pegan, ¿no? ¿Me van a pegar sí o sí? ¿Cómo es capaz de esto? Ah, no, no me pegan Le pego yo a él Bueno, lo he hecho perfecto Lo he hecho perfecto Me cago en Dios Qué bueno soy Quita, bobo Aprende a jugar ¡Ojo! Perfecto Ya tengo el Orbit ¿Hay más caminos? Ah, por arriba Pues yo creo que es mejor volver por donde hemos venido ¿No? Qué divertido está el juego No sé Me parece súper original Let's go Eh, no sé tan difícil Ey ¿Qué es esto? Una torre Shikara Brainwashing and Robots Corporation O a los malos X Quizá debía haber escuchado a mi abuela ¿Y esto? ¿Tiene un edificio en medio del bosque? Pero ya que estoy aquí Quizá podría poner fin a la invasión La abuela estaría muy orgullosa Ah, mira Pues aquí no había límite de movimiento Era simplemente no recibir daño Y matar a todos los enemigos Este me lo podía haber hecho Tío, me duele un montón el codo No sé por qué El codo no, el hombro Un bosque de la ilusión Ey El altar de la perseverancia ¿Qué me pides? Ah, me pide nueve, tío Bueno, pues vamos a basarnos al siguiente nivel Y activamos eso A ver qué es La ira de los Cyberleach Terminar el nivel Matar a todos los enemigos No morir Esto es fácil, ¿no? Nah, me lo voy a marcar Esto es fácil Bueno, lo de no morir Por algo será Hora de ser orgullosa A la abuela Ah, cracks Espérate, que no puedo Que no puedo acceder a ninguna puerta ¿Hola? ¿Cómo coño lo hago? Ah, vale, así ¿Qué es eso? Guardia robot Intruso, alerta Eliminar Eh, amenaza Inmediatamente Ah, tengo que pegarle doble Ey, ¿qué son esas sopas de zombie? Ah, creo que aquí es donde hacen a estos tíos O sea, donde crean a los zombies Debo poner fin a esto Qué asco Vale, me lo acabo de marcar Que flipas Vale, voy hacia abajo No Bueno Bueno Una hostia tampoco está tan mal, ¿no? Bien, tenemos un orbit Una hostia tampoco es tan terrible ¿Y esa de ahí abajo, tío? ¿De dónde se puede acceder? No se puede A ver, me piden no morir Pero no morir es sencillo, ¿no? O sea, si no me equivoco mucho Si no me equivoco mucho No tengo por qué morir ¿Pero quieres venir para acá arriba, mongolín? Joder, me lo he marcado, loco Aparente a jugar, coño Aparente a jugar Espérate, ¿cómo vuelvo? No puedo volver, ¿eh? Tengo que ir por abajo Let's go ¿Eh? Hostia, hay que hacerlo en orden Uno No, este no Uno Buah, me lo he marcado Espérate a ver cómo llego ahí Joder Un boss Cyberlitz ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Niña o chico? No puedes ver que estoy ocupado Estás gastando mi tiempo Y el tiempo es dinero No te enseñaron eso en la escuela Señor, por favor Pude apagar la Pues la La fábrica Está derramando tóxicos En el río Y no sé cuánto La aldea, bla, bla La noche ¡Imposible! Estos zombies no se van a No sé qué Por ellos mismos Eh, mire, señor No es nada personal Pero escúcheme Está un poquito alta la música ahora, ¿eh? No puedo decepcionarme Ay, mi abuela No olvidaros No tengo tiempo para tonterías Niña ¡Guardias! Vale, si voy arriba me van a pegar No acaba de marcar Están llamando por teléfono ¿Cómo le pego? Ah, sí Toma No me pegan Hostias Que paris ha mandado Toma, tú Toma Toma No me va a pegar No me va a pegar Me lo he marcado Me lo he marcado Muerto Muerto, ¿no? Chacho Déjame en baja Hostias Vale, tengo que ir a la izquierda Si voy arriba me pegan Si voy abajo me pega A la izquierda no me pega Marcadita, ¿no? Marcadita, papá ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! Lo he grave bloqueado Corporate Meltdown Me he quedado una vida Me he quedado A una vida No hay nada por aquí Dinero Toma, reviéntalo, coño Ojo O sea, estoy fuertísima, ¿eh? ¡Oh, oh! Stop right there, citizen Deténgase ahí mismo, ciudadano Está bajo arresto A la buena no le gustará esto ni un poco Se echa a llorar Me dan todos los orbits Se me lo he marcado Bueno, supongo que estoy bajo arresto, ¿no? Me estoy largando perfectamente Quiero activar esto El shrine de la perseverancia Desbloquear ¿Qué es esto? A ver Play ¿Lo jugamos? Ah, es verdad Que eran desafíos, coño No es desbloquearlo y ya está Sino que hay que pasárselo Go Vale, ¿y cuáles son las normas? Vale, hay un coso ¿Se puede llegar a él? Ahí va Lo he reiniciado con el select Ah, vale, lo pone abajo El restart Pensé que podría poner Que habría mapa No es fail Vale, necesito llegar a eso Estoy pensando, ¿eh, gente? Tengo que llegar Vale Creo que sé dónde tengo que llegar Pero claro Para llegar ahí no es fácil No puedo, realmente Es que esta piedra del medio ¿Veis esta piedra que está al medio? Pues tengo que llegar desde la izquierda A ella Vale Ya sé lo que hay que hacer Tengo que entrar aquí ¿Cómo puedo entrar ahí? Vale Tengo que entrar por esta puerta ¿Se puede entrar por esa puerta de alguna manera? Vale Vale, perfecto Lo conseguimos En la generación de combate Recuperar una de vida Cada vez que mates a tres enemigos Ah, cuando los mates a tres de golpe Vale Matar tres de golpe me da una vida No está nada mal Altar de la perseverancia ¿Qué es esto? Otro altar Este me pide catorce Eh, hay un puente ahí arriba Mira Esto es jailbreak La cárcel Bueno, pues vamos a darlo por aquí ¿No, gente? Menú Vamos a darlo por aquí Me ha gustado mucho, ¿eh? Sorprendentemente me ha gustado un montón Eh... Creo que haré serie realmente En lugar de primeras impresiones Vamos a pasárnoslo Igual es un juego bastante cortito Merece la pena, ¿vale? Es muy rápido, muy divertido Y me gusta Espero que vosotros también Recordad que tenéis el enlace de Gamiibo Con el que tenéis un código de descuento Y... Pues si entráis me ayudáis Y si compráis me ayudáis el doble Eh... Bueno Una cosa no es obligatoria, ¿sabes? Pero bueno Que me podáis ayudar Gracias chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chaito 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 Gracias por ver el video